¡Hola amigos de Rancho la Amenaza! ¿Cómo están? Como indica el nombre del video, el día de hoy quiero enseñarles cuándo yo sé que los animales necesitan un baño. Bueno, primeramente quiero explicarles que esto es algo pues, como les diré, no está ni escrito en libros, tampoco hay una regla que lo diga que tiene que ser de esa manera. Simplemente yo les comparto algo que yo tomo como referencia para poder saber que los animales necesitan un baño. Creo que otras veces he hecho videos así, pero nunca lo he explicado a más detalle o el por qué yo lo hago. Les voy a mostrar primeramente algunos de los animales que yo considero que necesitan un baño o el por qué lo voy a hacer. Primeramente voy a empezar con esta gallina, es un tono golden y esta gallina como ven, ahí sus plumas están un poco como erizas. Las plumas de la cola, voy a ver si me permite moverla, están que están pues en crecimiento, en un desarrollo. A ver, hazte por acá, aquí está, miren, aquí están. Aquí la podemos ver, que la gallinita está en ese desarrollo. Está con las plumas nuevas y déjenme pararlo por este lado para que se muestre mejor. Ok, la vamos a poner abajo de esta sombra. A ver si no vuela, mirenla, ahí está. Aquí se puede ver la pluma, como está, como un poco eriza, hecha bolas. Entonces, la pluma de la cola, veanla, ahí la trae toda, ven, le está creciendo. Entonces necesita agua, necesita humedad. Cuando no le pones humedad o cuando no las bañas, se empieza a quedar la pluma así, pegada. Se empieza a quedar como aquí, como no viene acomodada, como que crece, no crece. Y eso lo podemos ver en todo, vean aquí como está toda desacomodada, desalineada. Eso indica que le hace falta agua. ¿Cada cuánto se baña? Aproximadamente como cada 15 días, si ustedes así lo consideran. Ahorita les voy a mostrar otro animal, que también yo considero que necesita esta humedad. Este es el otro gallito que también necesita baño o humedad. ¿Cómo lo identifico? También porque trae las plumas, ahí se puede ver. Le están saliendo las de la cola, pero las trae un poco como aplastadas, nosotros les decimos, como pegadas. Entonces necesita también humedad. Aparte eso que las capitanas ya las trae como mordidas, que se le atoraron por aquí en estos hilos de la navaja. Necesitamos estimularlas para que se le, pues que las tire rápidamente. Otro que también le vamos a meter baño, déjenle le pongo aquí su pincita. Estos pollos también ocuparían un poco, pero pues están jóvenes. Estos no, la pluma nomás les saldría como la segunda pluma. Todavía les haría falta otra, otra, otra pasada. A otra que le hace falta poquito es a esta, pero esta es muy poquito lo que le hace falta. Ya que esta sí va bien en el desarrollo, pero hay que echarle una manita, miren. Esta es una de las de mi derbi. Ahí están, miren. Le hace falta un poquito más de agua, de humedad, como nosotros les decimos, para que tire bonito su pluma. ¿Qué otra le vamos a meter? Por acá tengo otro. Este, que también trae, este más que nada se le nota o se le puede ver en los pitones que tiene en la golilla. Ahí se puede ver que tiene, los pitones así le decimos a las plumas, a cómo está encañonada la pluma de la golilla. Vamos a meterle también un poco de humedad, también la cola la trae en desarrollo y necesita también esa ayuda. ¿Dónde no necesita humedad? Como este de acá. Este si se fijan, o bueno, eso yo digo, yo no lo hago ahorita porque el animal todavía trae las plumas completas de la cola, no ha tirado. Las de las alas todavía las trae bien, entonces pues no es tan necesario. Y en este otro, que también le vamos a meter humedad, es, vean allí, cómo tiene hasta las barbas, la golilla, cómo la tiene como apelmazada. Hasta la trae como si se la hubieran peinado con secadora, la trae así como peinadas hacia atrás. Entonces esa obligatoriamente necesita humedad, porque se empiezan a hacer así, todas feas y churidas. También, miren, la cola está ya sacando algunas plumas nuevas, este también es otro de mis derbis, así que le vamos a echar ganitas. Igual trae el pico un poco largo, hay que darle un corte. Este de acá que es el perla, ya lo había bañado en otra ocasión y también trae plumas nuevas. Hay más, de hecho trae unas chuecas de la cola. Eso también es un indicador que le hace falta. Acá tengo el otro, un, no más, un, este, de él lo confundo con lavander, pero no es un cell blue. Vean cómo está también haciéndole la cola y las trae todas disparejas. Van a ver que con un poco de humedad van a quedar bien chiles. Vamos a proceder a preparar el agua para bañarlos. Yo utilizo este, jabón roma líquido, los deja muy bonitos de la pluma, aparte de eso pues también les ayuda en el control de ácaros y algunos otros bichos que tenga. La cantidad, la cantidad viene aquí en la tapita, pero también depende de cuánta agua tengas en el bote. Yo por lo regular le pongo una tapita para un medio bote. Se empieza a ver la consistencia y le voy a poner. Como ya me queda poquito, lo voy a echar todo. Ahí está. Vamos a meter poquito el bote. Una enjuagadita. Y para adentro. Ahí está. Después ya, bueno, como les digo, esto es algo que yo hago. Le meto la mano. Empiezo a menear porque a veces que se queda como que no se hace uniforme el agua con el jabón. Y después de esto, ahora sí procedemos a meter el animal. Hoy me está ayudando mi hija. Y me va a ayudar a meter el animalito. Hazlo bien. Hazlo bien. Mételo poco a poco. Ahorita siente el cambio de temperatura porque está, pues está haciendo algo de calor. Entonces sienten el agua media fresca, media tibia. Oh, por cierto, yo no caliento el agua. Yo el agua la pongo así tal cual, como sale de la manguera. Ahorita como está el sol medio fuerte, pues el agua estaba medio tibia. Y así empieza, empiezan a templar el animal. Y después, ahora sí, puede sumergirlo poco a poquito. Ahí está. Se empiezan a humedecer las plumas. Y se va, pues se va el animal, se va, eso, sumergiendo poco a poco. Es poco a poco. Hay animales que desde que lo metes, pues están ellos ya bien acostumbrados y no se ponen tan relajos, tan inquietos. Y hay otros que es poco a poco. Yo los dejo aproximadamente un minuto así, que nomás la cabeza le quede fuera. Para que, pues toda el agua se le mete entre las plumas. Hay que recordar que son como un poco impermeables. Entonces si lo metes y lo sacas así muy rápido, pues no se le mete toda el agua entre pluma y pluma. Ahí está. Miren, así queda. Lo voy a sacar. Y ahí ahorita vamos a poder ver cómo las plumas... Miren, tiene mucha pluma que todavía está en desarrollo. Y que gracias ahorita a la humedad que le pongamos, pues se va a empezar a... Miren, aquí está. Se va a empezar a desarrollar en una forma correcta. Listo. Porque luego no enfocan. Ahí podemos ver. Igual en las alas. Vean ahí también en las alas. Se empieza a ver las plumas que todavía tienen desarrollo. Ahí trae varias plumas en desarrollo. Aquí de su cuerpo. Esta gallinita, te digo, es una golden. Está muy plumosa. Pero también le hacía falta humedad. Ok, ahora voy a... En este caso vi que las uñas las tiene un poquito largas. Con unas tijeras. Nunca se lastima el animal. Le empiezo a recortar las uñas. Ahí están. Miren. Las puntas. Se alcanza a ver... Bueno, no sé si en la cámara se alcanza a ver, pero hay como un cambio de color de la uña. Y ese es lo que le corto. Como un excedente que hay. Ahí van. Listo. Porque cuando las lleva uno a las expos de belleza, pues también ven cómo va el animal. Ahí está. Aquí está su cloaca. También le corto algunas de las plumas de aquí de la cloaca. Cuando están así recién bañadas, es más fácil cortarles algunas de las plumas. Como que se presta más. Porque la pluma está como... Pues está húmeda, está apelmazada. Y les empiezas a cortar. Te da más... Más facilidad. Y también no la lastimas. Ahí están. Bien cortaditas. Para que cuando hagan del baño, no se... No se lleguen a manchar. Bien. Ahí queda ya su cloaca limpia. Aquí me quedaron algunas plumas. Ahí está. Siempre con cuidado. De aquí también a mí me gusta portarle algunas que tiene aquí de excedentes. Esto es permitido en la asociación. Y también a mí me gusta porque me permite ver cómo vamos con el desarrollo de las plumas. Me da chanza. Miren. Ahí está. Y además me quedaron estas de aquí. Denle con mucho cuidado. Porque de repente uno por andar a las prisas, te puede llevar una de las plumas de la cola. Y eso sí sería... Sería muy lamentable, ¿no? Porque pues hay que esperar otra vez toda una temporada para que se vuelvan a salir las plumas. O se vuelva a ver bien. Ahorita ya vieron cómo estaba el animal. A falta de humedad. Pero ahorita que la sequemos van a ver cómo queda. ¿Cómo la seco? Miren. Esta es la jaula que utilizo. Lo pongo aquí. Que esto es lo importante. La ponen mitad sol y mitad sombra. El animal va a ver dónde se pone. Dónde se queda. Ahí lo ven. Él va a ver si quiere sol o si quiere sombra. Ahí él va a escoger. En este caso le dejo un ratito en el sol para que se vaya secando. O sombra, porque también de repente están mucho rato en el sol. Se empiezan a solear y ya no... Como que ya no es muy agradable. Ya empiezan a jadear mucho. Yo también utilizo una secadora. Posiblemente utilizaré una secadora para hacer el proceso un poco más rápido. El secado de los animales es una aproximada de dos horas. Así. Solos. Y también depende cómo está el clima. Ahorita estamos asoleados. Pero aún estando asoleados son una aproximada de dos horas. Para que tengan eso en cuenta. No les vaya a ganar la noche. Porque en una ocasión yo bañé un animal. El que le decíamos la lángara. Y pues quedó muy mal. Le está dando hipotermia. Pero ya. Con eso queda. Así que. Pues vamos a continuar con todos para ver cómo nos quedan. Así quedaron ya los animales después del baño. Ya algunos ya están más secos que otros. No les pasé todo el proceso porque pues ya es muy tardado. A algunos ya les corté el pico. Me faltó por ejemplo ese que le está comiendo la pluma al Found Red Spot. Ese limonado que está de jugatón. Hacen falta secar estas dos. Mi hija me está ayudando. Ella es mi hija. Me está ayudando a secar el perla. Y con eso va a quedar. Yo quería mostrarles el día de hoy cómo quedaban al final. Cuál era el resultado de los animales. Pero creo que es mejor dejárselos en suspenso para el siguiente video. Cómo quedan. Ya les mostré más o menos de uno en uno. Cómo estaba el detalle. Porque los íbamos a ponerles un poco de humedad para la pluma. Y ya se los había hecho otras veces. Pero esta vez un poco más específico. Que es lo que a mí me motiva a echarles un baño. Y pues vamos a ver el día de mañana. Cómo quedan. O de pasado. No sé cuándo publique el video. Pero se los quiero mostrar para que vean los avances. Soy su amigo Jaime Rancho La Amenaza. Pórtense bien. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.